con una interfaz totalmente en español y holder nos ofrece unas cuantas alternativas muy interesantes que sobresalen de las demás la plataforma se centra en los préstamos con respaldo criptográfico con conversiones a moneda fiat como dólar euro franco suizo y libra esterlina también de cripto monedas como por ejemplo el bitcoin y estel de coins como por ejemplo usdt usd ct usd pax pax call day h usd entre otras digamos que podemos hacer una conversión de cripto a fiat y de cripto a cripto así como también tener una cuenta de ahorro con todas estas monedas es sin lugar a duda compatible con la mayoría de las criptos más populares como el bitcoin ethereum las litecoin xrp la dash etcétera todos estos cripto activos estas cripto divisas van a estar siempre en custodia y bajo la seguridad de ledger ball esta empresa proporciona un sistema de gestión de activos digitales y un seguro de 150 millones de dólares y un holder es una empresa con sede en la unión europea y suiza con dos filiales principales una en chipre y otra en suiza particularmente este punto me hace mucho ruido todo lo que tenga oficinas en chipre me hace dudar mucho y amerita disminuir drásticamente cualquier objetivo de inversión que tenga en cualquier plataforma la mayoría de los foros y entrevistas con respecto a la plataforma habla muy bien pero siempre deja la duda por lo menos a mi entender uno de los foros donde puedes ver opiniones sobre esta plataforma es trustpilot más adelante te vas a dar cuenta porque tiene también oficinas en chipre es un miembro activo de la comisión financiera de blog change y de la asociación de cripto ballet si bien se centra en cripto créditos también ofrece otras alternativas otras opciones que son soluciones de pago por medio de este ver coins es decir podemos usar la wallet para pagar cosas de manera directa trading básico para operar con las principales criptos y conversión a varias monedas fiat qué tasa de interés paga entre el 3 y el 5% anual para criptos variables como bitcoin y del 12% anual para stable coins como por ejemplo la moneda da y recordemos que el pago se hace en la cripto moneda que realizas la inversión si pones da y recibís el porcentaje anual en da y una información que creo muy relevante es que los pagos se realizan de manera semanal es decir vemos como día a día se generan intereses en nuestra cuenta pero se cobran de manera semanal un dato no menor también nos advierten desde la página que si se liberan los fondos antes de que finalice el periodo semanal no se van a recibir los intereses generados durante esa semana que digamos quedó incompleta si depositamos nuevas cripto monedas durante esa semana recién a partir de la otra semana es decir de la semana siguiente se van a empezar a generar también intereses todos esos intereses que se vayan generando automáticamente son reinvertidos repito los pagos son semanales pero vos en tu cuenta lo vas a ver reflejado día a día esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien no es un plazo muy extenso una semana si nos puede llegar a confundir en este punto quiero remarcar algo que creo que hace una diferencia con respecto a otras plataformas y es que paga un interés del 8% anual promedio para packs gold la cripto moneda respaldada por oro esto es muy interesante porque packs gold es una cripto moneda variable pero al estar respaldada por oro la plataforma nos ofrece casi el doble de interés por esta cripto moneda además si bien poco a poco cada vez más plataformas ofrecen ahorro en packs gold actualmente son pocas las que brindan esta alternativa con tan buen interés la verdad que es un punto a destacar porque te permite tener oro y a su vez generar intereses sobre los mismos recibiendo pagos en oro y acá es donde entra la oficina de suiza se podría pensar porque esta clase de préstamos por lo general están siendo monitoreados por ese país de hecho en muchas de las entrevistas que hacen con respecto a la plataforma destacan su sede en suiza para este punto y el control que de ahí viene ahora pasemos a un punto muy interesante pero medio ruidoso ciertamente acá se diferencia aún más de las demás plataformas y es con el multi hold y quiero que veas esto para que entiendas cómo funciona el negocio en su totalidad en la opción de ahorro tradicional es decir la wallet ahorro que paga interés asegurado que ya vimos no hay absolutamente ningún riesgo en otras palabras son préstamos garantizados que te aseguran una ganancia sin correr absolutamente ningún riesgo por ejemplo pones dice y todos los días recibiste dice pones bitcoin y todos los días recibís bitcoin nunca tu capital está en riesgo ahora bien y holder nos brinda una opción que nos permite ganar más de un 290 por ciento en la criptomoneda que pongamos si más de un 290 por ciento y puede llegar hasta el 1000 por ciento eso sí pones tu capital en riesgo puedes perder hasta el 50 por ciento de tu capital multi hold es un sistema de apuestas especulativas en otras palabras pone a tu disposición un sistema de apuestas lo llamativo de esto o lo que se agradece de cierta forma es que yo holder no esconde que es un sistema de apuestas no pregona que es un sistema de inversión sino que directamente lo define como un sistema de apuestas especulativas de alto riesgo pero a diferencia de otros sistemas de apuestas en esta el ratio riesgo beneficio es mayor a 1 es decir las ganancias obtenidas son potencialmente mucho mayores que el riesgo asumido de hecho la plataforma se encarga de que así sea a su vez la propia plataforma te aconseja de entrada que no pongas en este sistema más de un 10 por ciento de tu capital o como máximo un 20 por ciento si sos muy arriesgado pero lo ideal según la plataforma es mantener en este sistema menos del 10 por ciento de tu capital estos tres puntos la verdad que me llamaron la atención porque son los que generalmente se ocultan al público o se muestran con palabras que pueden confundir acá no claramente en los tres primeros párrafos te dice es un sistema de apuestas especulativas no pongas más de un 20 por ciento preferiblemente un 10 por ciento tu ratio riesgo beneficio es mayor a 1 al margen de la claridad y transparencia de la plataforma no te presento este sistema para que simplemente lo veas y lo chequees de hecho no te recomiendo que pongas ni un centavo en otras palabras no uses multi hold no lo tengas en cuenta no lo intentes no nada te lo presento y te lo explico por dos razones para que veas de dónde proviene buena parte de sus ganancias digamos para la plataforma y para que ahora sí entiendas porque tiene oficinas en chipre país con baja o escasa cantidad de regulaciones con respecto a este tipo de sistemas inverapuestas por eso te decía que me hacía ruido que lo primero que identificamos de esta empresa fuera que tiene sedes en suiza y en chipre pero ahora cierra todo al menos a mi entender creo que la parte de wallet ahorro es manejada de cierta forma por su sede en suiza y la parte de apuestas en su sede de chipre al menos a lo que se refiere al tema de papelería no lo encontré digamos específicamente en ningún lugar sino que son suposiciones mía en base a lo que conozco de otras plataformas de este estilo que sólo tienen la parte de wallet saving como se suele decir en resumen creo que es una opción interesante para poner una pequeña parte de nuestros ahorros en la parte de wallet ahorro donde nuestro capital está seguro y no recomiendo para nada usar el sistema de apuestas de hecho esto es lo que le baja muchos puntos a la plataforma a mi criterio y me da cierta desconfianza como siempre te digo la clave es diversificar no sólo en activos sino también en plataformas puede tener más o menos regulaciones pero al final del día es tu capital repito diversifica en plataformas no te dejes seducir por las ganancias no importa si es una plataforma de tu país o del extranjero todas merecen siempre una muy buena cuota de desconfianza si los bancos de la noche a la mañana te pueden decir no te damos la plata porque no lo harían estas plataformas eso sí que la desconfianza no te impida actuar una cosa es desconfianza y otra parálisis la desconfianza te hace analizar las empresas y diversificar en plataformas la parálisis te estanca te impide actuar desconfianza diversifica y actuar